qué tal queridos amigos del canal de niño bien esta es la solución que aporta konami para el error de peslite en la plataforma de steam creo que ya todos lo conocemos biblioteca clic derecho propiedades archivos locales verificar integridad de los archivos del juego prácticamente te detecta los que estén mal los que estén erróneos se descargan de nuevo y bueno ya eso ya es un punto a favor aquí está el proceso de nueva cuenta apropiada es archivos locales ahora lo que el siguiente paso es este vamos a ver estos archivos locales no vamos a entrar a la carpeta del juego el archivo ejecutable tiene que estar dañado por ende no se preocupen lo podemos borrar sin problema al verificar integridad de los archivos se va a descargar de nuevo lo único que tenemos que hacer es esperar a que se descargue por completo ese es el otro paso que también tenemos que considerar si persisten los problemas si el ingreso vuelve a habilitarse para la versión de peslite bueno pues ahí vamos a pues vamos a hacer otra cosa pero de mientras ahí está ya borramos el el archivo exe bueno pues ahora vamos a verificar integridad de archivos de nueva cuenta así es como se hace el proceso se hace un pequeño scan toma unos minutos detecta qué archivos están mal se actualiza o se descargan de nuevo y pues ahí es donde están realmente no le veo la gracia reinstalar de nuevo ahora vamos a nuestra carpeta documentos conami aquí dense cuenta aquí nuestra carpeta se iba está en la de muchos números se dan cuenta que aunque yo no tengo la versión de peslite aunque yo no la usé me apareció gracias al error del mes de diciembre pero bueno vamos a entrar aquí entramos a la carpeta de números entramos a la carpeta de save y ahora vamos a buscar el archivo de user es muy importante en este caso tengo dos archivos de user porque bueno ustedes se darán cuenta que cuando llegó a a suscitarse el problema de diciembre de la versión de peslite pues ya tenía este dos archivos de user y entonces este pues en este caso si tienen dos va busquen el más nuevo busquen el más reciente que sea previo a la fecha de que ustedes empezaron a tener el error de peslite así que si por ejemplo ustedes el error lo tuvieron en otra fecha y digamos el error lo tuvieron en la fecha de más abajo mejor copien el más viejito no en este caso depende de la situación yo en este caso ocupe el archivo más reciente porque todavía estaba en funciones lo copias y lo pegas acá a esta carpeta a la de fútbol peslite lo copias y lo pegas ahí el user más reciente en dado caso digamos el archivo previo a que existiera el error de peslite lo pegas ahí después vas a reiniciar steam si quieres verifica integridad de los archivos y todo pero técnicamente ya con eso tú tienes elementos para que el sistema detecte que hubo por ahí un ánimo una anomalía va a seguramente a borrar el exe va a descargar el nuevo pero bueno la idea es esa la de tener todo actualizado y en orden si llegan a persistir los problemas no duden en escribirlo acá pero me parece que ya está todo mucho mejor explicado bye y 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